Un episodio más Ay, qué frío Ay, se me olvidaba darles el clima Hoy hace frío otra vez Hay una cosa aquí Que se llama Deje su ropa aquí Aquí dejas tu ropa vieja que ya no quieras Y la echas Es que como ya acabó el invierno Están listando todas las cosas calientes Muéranse Diana compra ropa nueva cada temporada Pues oye Esa sí chale la bolsa Oh my God Adiós, miren Dinos, ¿dónde la conseguiste? ¿Cómo la obtuviste, hermana? México Es que es muy grande Diana me la compró Aquí en Corea Y ya decidí usarla Porque eso es lo que las hermanas hacen That's what, girl Comprarle regalos a las hermanas Y el día de hoy Vamos a intentar revivir mi espíritu por la vida Porque ya me había rendido He estado muy cansada Salud, señor, salud ¿Me escucharon? Real life Miren lo que trajimos hoy Mi cabello todavía es un poco muy peligroso Acuérdense que el mío es plateado Pelillo rojo Pero ya se está calmando un poco Es que ahorita me da mucho la luz del sol Estamos esperando nuestro auto Que es ese 105 105 Añón, se yo, shingus Digan, eso de la ñonja se yo Cada vez veo que les distorsionan más Luego veo que hasta escriben Añón ¿Cómo era? Añón, yo Añón, se yo Bebe Añón, jesó No sé qué Estamos aquí con Tintín, run the world Espera, espera No me, no me ¡Ve de Corea! Unas últimas palabras No me firmen No me firmen ¡Hola, Tintín! Di hola, Tintín ¡Tintín! Di hola para Double Drone en Corea Hola ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es de kimchi? ¡Piap! Para Muy bien, muy bien Veo tu canal Estamos en mi despedida Porque me voy de Corea en tres días ¡No! ¡We! ¡We, we! ¡Casi más! ¡Bonita perra! Bonita perra ¡Perra! Así me quieren mis amigos Perra bonita Perra bonita Ya, oiga, no puedo poner eso en YouTube Y bueno, nada Acá me compró una torta Así que me voy a pedir mis deseos Con torta quiere decir pastel Ay, porque todo lo que te escuchan son mexicanos Solo hay como tres argentinos que van a entender Tenemos la torta Vamos al boliche Andamos en bondi Y que era en la palta ¡Qué quilombo de palabras! ¡Qué quilombo de palabras! Bueno, el recital Y vamos a recitales de música Voy a tener que poner subtítulos a todo esto No van a entender Eh, a mí los argentinos van a entender todo Sí, los argentinos clark Ah, y si escucharán el video Pero puse cumbia, obviamente Es viernes de cú 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 cumbia Excepto que chavos ¡Oh, mierda! ¡Sóplale a la torta! ¡Sóplale a la torta! ¡Sóplale a la torta! ¡Sóplale a la torta! ¡Oh, por favor, fuck with the hot dog! ¡Oh, por favor, fuck with the hot dog! Eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Tengo mejores cosas que hacer No, no, no Marry with the hot dog guy ¿Le gusta el chino que está ahí? ¡Ay, bueno, la revendía! ¡Say hi! Di hola! Hola, hola, hola Hola, hola Mi nombre es Chimes En Español Mi nombre es... I'm Angie Two friends Es el amigo verdadero de Angie El único amigo que se pudo conseguir en 10 meses Mal Mal Malo Malo Bad Spanish Bueno, pues ya, los chinos no hablan Español ¡Woo! ¡Muchísima! Estúpida, les aplastis, estaba grabando tu chino ¿Puedes hacerlo de nuevo? Porque no estaba grabando, porque me distraigó, por favor Gracias dinero, ella es dinero Dinero? Viola Viola Hola Hola Hola, gracias Viola, soy dinero Viola, soy dinero Es que se llama Lana, entonces... Que se llama... Le decimos dinero a la perra Mera, déme convencer a Mera ¡Qué bonita life! ¡Jajaja! 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 Ok, ahora ya otra vez le voy a soplar Otra vez, le voy a soplar ¡Adiós! ¡Pine un deseo! ¡Soplale! 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 ¿Puedo pedir dos entonces? ¡Pues claro! Puedes seguir lo que quieras Es que nos digan en los comentarios que opinan del chino de Angie ¿Tú qué opinas? ¡Tu cara de lo amo! ¡Lo amo! Pero no es mi chino todavía A los argentinos que miran el canal de estas dos pelotudas El otro día me enteré que en Corea la palabra choto también es una mala palabra Porque tipo en Argentina es chota, la chota es el miembro masculino de los hombres ¡Oh! En México la chota es la policía Pero en Corea choto es lo mismo Ah, a la próxima que me diga Tintín la bloqueo de mi página de Facebook ¡Se acabó! Si me están leyendo, lo mínimo que pueden hacer es leerme el título ¡Gente! El título del blog ¿Cuál es tu nombre correcto? Mis amigos me dicen Angie ¿Anshi te dicen? ¡Anshi! ¡Anshi! Y mi mamá me dice Titi ¡Aaah! Es por eso ¡Mándale saludos! ¡Ay sí! Hola mamá No me odies más porque viajo Pero nunca volveré, lo lamento Visítame en una parte del mundo Vení a visitarme ¡Hola abuela! ¡Hola mi perro! ¡Laila, gorda, distinio! ¡No abusen! ¡Bueno y también a mi profesora de... ¡Oye y a Eli! ¡A Eli! ¡Eli! ¡Ay te extraño! ¡La concha de tu hermana! Todos te extrañamos ¡Sanga te pierde! ¡Sanga te pierde! ¡Sanga te pierde! ¡Sanga es mi manager! Es su manager ¡La manager! ¡No la manager! ¡La manager! ¡La manager! ¡La manager de vos! ¡La manager de vos! ¡La manager de vos! En un rato les vamos a dar la respuesta a la pregunta de cómo es la relación entre Double Strouble en Corea Hace falta que hagamos una respuesta Estás acá filmándome a hablar clavada Para que a la gente le quede claro ¿Cuál fue la pregunta? ¡Mmm! El usuario Greybooks preguntó ¿Cómo es su relación con D.Pinter Razzlewood? O sea D.Pinter corre el mundo D.Pinter que maneja el mundo D.Pinter que maneja el mundo D.Pinter super poderoso D.Pinter super poderoso Hemos sido amigas por 10 meses ya ¿Quién te llevó a tu primer kimchi en Corea? D.Pinter. Malone y lo ¿verdad? Venira vos Exacto ¿Y quién te llevó a comida mexicana en tu penúltima noche en Corea? Que? ¿Eso le dice cómo es nuestra relación? D.Pinter. Exacto Debemos dejarle cierto Pues ya super manage No hemos hecho再見engueras porque como Dmitinis maneja el mundo y es poderoso D.Pinter no tenía tiempo para ser mentiras Ay, callate. Pero ahora yo no coincidí. Sí, no nos coincidían. Deberías respetarte para los que no se conocen. Porque sí tenemos gente en común que nos ve y que no se ve. Pero hay quienes no. Ella es nuestra amiga, Tintín. Ay, puta. Tintín. Tintín. Tiene un blog de viajes. Porque viajo por el mundo. La verdad es que me arrepiento porque tú y yo la convenció de que se quedara en Seúl. Porque se iba a ir a Busan una semana y luego se iba a ir. Y yo le dije, quédate, quédate en Seúl. Y le dijo, bueno. Y se quedó mil años. Mal. Mi idea original era venir a Corea tres meses y después ir a Australia. Pero esta me dijo, ¿por qué no te quedas? Y la otra dijo, bueno. Y me terminé quedando casi un año. Una de nuestras pocas amigas latinas en Corea. Porque, pues... Oh, no, 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 no. Para todos los que querían saber, son muy buenas amigas. Tintín, muy buenas. Round the world y estamos en Corea. Y ya. Kitala no está aquí porque está en España. Pero les mando favoritos a todos. Es nuestra primera vez comiendo en un... ...restaurante. ...de estos de la calle. Ya saben, como en los dramas. Ahí está la... Topoquihana. Topoquihana. De mando. La mando. A choppala. Topoquihana. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos calientes. Llevamos año y medio y nunca hemos comido uno de estos puestos. Y la señora, la verdad, es que íbamos pasando y nos jaló. Nos jaló. Quisimos ver su menú y nos jaló. Ok. Miren, tiene... Oden. Mmm, qué delicia el Oden, ¿eh? No sabes, lo amo. Mmm, chilito. Es Tupoqui. Es Tupoqui, bebé. Miren, pedimos chocpal. Chocpal son pies de cerdo. Traen una salsa así de camarones. Bebé. Mmm, camarones muertos, bebé.